Ya estamos en el Rincón del Piano para invitarles, como cada noche de domingo, a 120 kilómetros por hora, a disfrutar de la compañía de nuestro piano, nuestro pianista, el maestro Horacio Saavedra. ¿Qué tal, Horacio? Hola, ¿cómo estás? Y naturalmente a nuestro invitado, que es la figura central de este rincón. Yo quiero decirles que hoy cumplo un grato placer, el de dar la oportunidad, a través de Televisión Nacional, de que este hombre esté en contacto con ustedes. Un hombre de vasta trayectoria dentro de la televisión, pero que seguramente muchos, especialmente los extremos del país, conocen, o personalmente, pero no a través de su trabajo, que él sábado a sábado realiza en Canal 13 de Televisión de la Universidad Católica. Es un hombre que siempre presenta, que nunca es presentado. Y esta noche presento con un grato placer a Mario Kroisberger, don Francisco, que es nuestro invitado. ¿Usted lo conoce, Mario? ¿Lo conoce? Todavía no había dos programas el mes pasado. Bueno, tienes que entender, pues, son dos bonos de cooperación acá en el tránsito. Y además te acompañan los del tránsito. Yo decía, Mario, recién que tú eres un hombre que siempre presenta, que nunca es presentado. Y esta noche yo te presento. Y al presentarte, no sé, pregunto, ¿cómo te sientes? Presentado. Así se siente uno, presentado. Y es difícil, yo te digo que no muchas oportunidades uno tiene de sentirse presentado. Siempre tiende a preguntar, a hablar primero y no a esperar solamente de dar la respuesta. Es bastante difícil. Si tú me permites, José Antonio, quisiera saludar a los telespectadores de Televisión Nacional, agradecer esta oportunidad que me ha dado 120 kilómetros por hora para estar en contacto con todo el país. Nuestro Canal 13 solamente llega hasta Concepción. Esperamos que algún día llegue más allá y podamos tener ese contacto con los telespectadores de todo Chile, que es lo que desea el que trabaja en un medio de difusión. Yo les aseguro... Muchas gracias. Nada, nada. Yo les aseguro que si tienen esa oportunidad en el futuro van a pasar un rato muy agradable. Y tal vez nuestra intención sea, bueno, traer la personalidad de don Francisco algunos minutos a nuestro rincón. Bueno, y la personalidad de Horacio Saavedra. Horacio nos acompaña habitualmente aquí en el Rincón del Piano. Todo el mundo lo conoce ya. No, pero es que hay que tener personalidad... ¿Para tocar el piano? Claro. ¿Para acompañarte a ti, no sé? Dos cosas. Mario, en tu programa ha nacido muchísima gente que hoy día se destaca en esto del canto. Yo no sé, quisiera preguntarte si alguna persona en especial tienes como un grato recuerdo el hecho de que haya comenzado junto a tu programa. Bueno, mira, en realidad hay varios que nacieron en esos telefestivales que hacíamos. Hay uno que ha tenido especialmente mucho éxito que nació en un telefestival nuestro, que es un hombre que canta canciones muy optimistas, que canta en esa... Gondolero cuando canta en tu tibieza. Porque después hacen la cosa así. Eso lo trajo Rafael y a todos les gusta eso. Si tú te has fijado, cuando parte Marcelo, parte con la cosa así. Nunca he sabido por qué, si es como un ejercicio, ¿eso ayuda a cantar o qué cosa? Puede ser, ¿no? Especie de regla. ¿Sí? ¿Y cómo se llama este otro? Buddy Richard. Parte así, así como triste. Al morir el sol... Hace una cosa así, ¿no? Como triste. Muy alegre la juventud que canta. Las canciones ahora son como tristes. Tú eres un hombre muy alegre y eres muy optimista y eso se ve en cada uno de tus programas. Bueno, más o menos. No, bastante, bastante. Yo quisiera preguntarte si hubiese que elegir una canción ahora para que tú cantaras. ¿Elegirías una canción de estas así un poco tristonas o una realmente alegre? Mira, es una canción con una letra especial, un poco dedicada a 120 kilómetros por hora, a César Antonio Santi, que también canta, lo hace muy bien. Así también como lo hago yo. Y... Es una canción moderna, se llama La vida pasa felizmente. O sea, aquí es alegre. Claro, está dedicada también a una rubia del canal. O sea, está todo preparado especialmente. Mira, empieza más o menos así. ¿Y qué tono, maestro? ¿Qué tono, maestro? Sí, león. No importa el tono, después me tienen que recoger todas las notas. Es una lata el trabajar, todos los días te tenés que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Y no se nota porque el frío es superior. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tuve una Lola sensacional, mucho más buena que la Rusia del canal. Yo me creía muy entrador, pero me dijo que Casselli era mejor, era mejor, mucho mejor. Era mucho mejor el representante de Petrus Quien. Sí, el número 185. Mario, este es un encargo que me han hecho todos, todos quienes no tuvieron su gran oportunidad en Sábados Gigantes y que escucharon esa trompeta. Incluso Gonzalo Beltrán, está incluido aquí toda la gente. Hoy se ha criticado mucho esto de la trompeta. ¿Por qué? Y yo estoy en desacuerdo. Y voy a contar, porque mira, yo creo que la gente dice que tiene un concurso muy cruel. Canta una persona y después le tocan la trompeta. Y no es verdad. Es el uno que se la tocan antes que cante. Pero no es verdad, ¿sabes por qué? Porque el tipo que gana realmente tiene una oportunidad. Y el que no gana es porque no tiene condiciones, lo sabe. Lo sabe públicamente, es el único problema. En todo caso nos parece que es una de las secciones de tu programa que realmente entretiene. Y parece que por la cantidad de gente que participa en él... Sí, hay mucha gente. Qué bien. Bueno, ha sido un pedacito también de humorada y a lo mejor un poco... No me parece muy bien. ...de lo que es tu programa. De todas maneras que ha despedido el trompetista porque sé que es del canal. Pero me parece que tampoco le pagaron los últimos programas, así que por eso hoy ha venido feliz. O sea, aquí no la han pagado a nadie hasta ahora. Sí, es el problema. Mario, esta es una canción, decías tú, muy moderna. Pero quienes tenemos la oportunidad de verte en el programa cuando habitualmente cantas o cuando a veces haces recuerdos, que es muy, muy a menudo. O permanentemente haces recuerdos. Tú siempre interpretas canciones muy antiguas. Canciones del tiempo tal vez de tu abuelo. Canciones que en una persona joven llama un poco la atención verlas cantar con tanta continuidad. ¿Por qué te gustan tanto estas canciones? Mira, siempre he tenido un gran respeto por el hombre que llega a una cierta edad. Me parece que el que pasa a los 60 años, especialmente en Chile, es olvidado. No ocurre así en Europa o en otras partes donde el niño y el anciano tienen preferencia. Aquí no ocurre. Aquí nos olvidamos del anciano. Eso me parece que está mal. Me parece que el hombre que ha entregado toda una vida a una comunidad, a un país, al mundo, no puede ser olvidado. Entonces siempre me he interesado por lo que hicieron mis abuelos. Y he conversado con músicos y me parece que era una época muy bonita. Además creo que lo que bailaron nuestros abuelos, lo que cantaron nuestros abuelos, no pasó de moda. Porque si tú hoy día en una fiesta haces bailar a la juventud que está acostumbrada al sol y a todas estas cosas, haces bailar un chimi, un one step, aunque no lo saben, siguen la música porque la música era bonita, era contagiosa. Y esa es la razón porque siempre me he preocupado de las canciones. Hay muchas anécdotas de cosas que ocurrían que la gente desconoce hoy día. Creo que las fiestas de antes eran más entretenidas. Tú dices que has tenido un contacto con mucha gente de esa época. Claro. A ver algún ejemplo. Por ejemplo, mira, Porfirio Díaz me contaba que existían grandes salas de baile. Ahora no hay salas de baile así porque todo se hace en discoteca muy chica, eran grandes salas de baile. Y en estas salas de baile, el crooner, por ejemplo, cuando estaba la gente bailando, de pronto gritaba con el megáfono, reservado con pasteles, y paraba la música. ¿Reservado con pasteles? Reservado con pasteles. Paraba la música y todos los que estaban bailando recibían por cuenta de la casa gratis un pastel. Entonces todos trataban de bailar todos los bailes para comer pasteles. Y yo creo que lo pasaban muy bien. Y hay canciones tan bonitas. Yo creo que tú también algunas de ellas las conoces. Como esa que decía, y tenía un lunar en la mejilla, que me hacía exclamar, ¡qué maravilla! ¿Verdad que sí? José Bor. O esa otra que decía, Isabel, por favor, te lo pido, esta vida no puede seguir, considera que soy tu marido, ante Dios y el registro civil. Es verdad, son canciones que empezamos a escuchar desde niños y permanecen, permanecen, permanecen. Eran muy románticos los compositores de aquella época. Por ejemplo, tuve oportunidad de conversar... Estas canciones son chilenas, ¿no? Todas chilenas, claro. José Bor, no sé de quién es Isabel, por favor, te lo pido, pero también es chilena, el chileno el autor. Hay otra canción de Gamelín Guerra, Mejillones. Él me contó una vez la historia. Él era de Mejillones, un muchacho desconocido de Mejillones, y viajó a Santiago, tuvo mucho éxito. Entonces él tenía una novia en Mejillones. Se quedó de encontrar con ella un día, cuando volvió a Mejillones, y no la ubicó. Entonces a ella le dedicó una canción. Si tú recuerdas la letra, te vas a dar cuenta que es efectivo lo que él cuenta. Porque dice... En Mejillones yo tuve un amor, hoy no lo puedo encontrar, quizás en esta playa, esperándome estará. Es una linda rubiecita, ojos verdes de mar, me dio un beso y se fue, no volvió más. Es que habla de toda la historia. Gamelín Guerra. Gamelín Guerra. Son bonitas canciones. Muy buenas canciones. Bueno, pero supongo, maestro, que en esa época, Mario, había el hit, la canción más de moda, la que más se cantaba, la que más impactaba a la gente. Me parece, oye, que lo que más impactaba a la gente, por allá por el 27, cuando recién salía el micrófono, había muchos lugares todavía donde no había electricidad siquiera, y cantaban con esto, con el megáfono. Creo que el hit de aquella época era, y tenía una melena, y tenía una melena, realmente era el hit de José Bor, que lo paseó por todo Chile, después paseó la canción por Argentina, donde tuvo mucho éxito, y creo que cantó con, ¿cómo se llama con este gran cantante que murió hace poco? Murió como a los 90 años. Morille Valier. Morille Valier. Cantó con Morille Valier en Francia. José Bor, un chileno. Era el pollo fuente de aquella época. Con menos plumas, muy bien. Con menos plumas. Son esas canciones que sonaban un poco distinto, las orquestas tenían un sonido diferente, y el megáfono, dices, tú le daba una canción. Claro, le daba un metal diferente. Mira, sonaba más o menos así, vamos a tratar de imitarlo aquí. Antes femenina era la mujer, pero hoy con la moda se ha echado a perder. Antes no mostraba más que rostro y pie, pero hoy muestra todo lo que quieran ver. Usaban su pelo, tipo la garzón, y más que una nena, parecía un varón. Con boquilla larga y mirada aún más, a los pobres hombres hacían temblar. Lo que más detesto es la melena, porque a la mujer convierte en nena. Pero hay una melena, melenita de oro, pero que es tan bella, la de mi tesoro. Pero hay una melena, que me vuelve loco, y es tu melenita, tu melena de oro. Antes femenina era la mujer, pero hoy con la moda se ha echado a perder. Antes no mostraba más que rostro y pie, pero hoy muestra todo lo que quieran ver. Usaba su pelo, tipo la garzón, y más que una nena, parecía un varón. Con boquillas largas y mirada audaz, a los pobres hombres hacían temblar. Lo que más detesto es la melena, porque a la mujer convierte en nena. Pero hay una melena, melenita de oro, y que son tan bellas, las de mi tesoro. Pero hay una melena, que me vuelve loco, y esa es tu melena, tu melena de oro. Y esa es tu melena, tu melena de oro. Confirmar sus grandes dotes, sus grandes características, sus grandes cualidades humanas que se desprenden de su conversación. Especialmente cuando hablaba de los ancianos y de la gente que no hay que olvidar. Mario, el agradecimiento. Le damos un saludo con este Niagra Doble. Este trago yo no sé si lo consiguen en todos los canales. Niagra Falls. Niagra Doble le llamo yo. Todos los canales consiguen el mismo trago. Salud. Muy pura agua. ¿Cómo? Ah, muy importante lo que tú me decías hace un momento, que querías conversar con tu señora un poco. ¿Es verdad o no? ¿Con mi señora? Sí. Me dijiste, no sé, me dijiste, yo quiero que me deses un momento para conversar con mi señora por la televisión. Ah, sí, bueno, eso sí. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Cada vez que veo 120 kilómetros por hora, lo veo en la casa. Entonces mi señora mira la televisión, pone así con los ojos para arriba, y dice, qué simpático César Antonio. Y ahora quiero que veas junto a César Antonio, que yo no soy tan malo. Al maestro es. Claro, pues viejo. Bueno, tiene que defenderse. Cuando tengas deseo de cantar de nuevo, ya sabes que está este rincón, están los amigos que te están viendo. Y cuando quieras contarnos nuevas historias o nuevas canciones, no tienes nada más que hacer, llamar y venir. Muchas gracias a César Antonio. Te reitero los agradecimientos al programa 120 kilómetros por hora. Lo único que hemos tratado en esta conversación en el piano es pasar un rato agradable, hacer algunos recuerdos, y yo nuevamente reiterar los agradecimientos hasta una próxima oportunidad en que voy a tener esta posibilidad, este contacto tan amplio con los telespectadores de todo Chile. Gracias a don Francisco, Mario Clópez, y con el maestro José Xavier, nos vamos a otro ruta. Gracias. 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 Gracias.